Este programa, la idea es que venga a ayudar a la gente que por ahí no clasifica para recibir ayuda de otro tipo, ni con crédito o que no está en condiciones ni siquiera de sacar un préstamo. Es para las personas que encontraron en este microemprendimiento familiar la salida a las necesidades. Entonces, eso es una característica que tienen que tener en cuenta todos los que van a solicitar la asistencia. Es asistencia en insumos, no se les entrega plata, solamente insumos, tampoco maquinarias, porque se supone que esta gente ya está trabajando hace más de un año en esta actividad, por lo tanto, tiene la maquinaria que necesita y solamente le están faltando los insumos para volver a salir a vender lo que ya estaba haciendo. La idea es que se acerquen a los municipios, que el municipio envíe el pedido con tengo 10, tengo 15 emprendedores que necesitan de asistencia y nosotros vamos a hacer un trabajo en conjunto con los municipios, visita a las familias, corroborar que cumplan con las condiciones para acceder a esta asistencia y calculamos que más o menos en el transcurso de 10 o 15 días podamos entregarle las cosas, porque también entendemos que la urgencia es hoy y que la gente está necesitando la asistencia hoy. Entonces, que en 10 o 15 días puedan recibir lo que solicitaron a la vicegobernación. Le pedimos a los intendentes que lo que necesiten se comuniquen con nosotros para entender bien, igual le vamos a estar enviando la información y si no, en las oficinas de la multilateral de políticas sociales que está por calle Santa Catalina, a todos los interesados que se puedan acercar y le vamos a contar bien cómo es el programa. La idea es esto, darle la mano a la familia que por ahí durante la pandemia gastó los últimos recursos que tenían en comida y que ahora no puede arrancar de vuelta, darle la mano para que puedan salir a trabajar de nuevo con lo que venían haciendo y con lo que saben hacer.